Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? El día de hoy quiero mostrarles el molcajete más grande del mundo. Es este que ven aquí, no es una pirinola, ni una tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola, no. Es un molcajete, el más grande del mundo. Record Guinness, ustedes han de estar diciendo, ¿y eso qué, Flor Amargo? Lo mismo dije yo cuando lo vi, porque yo pensé que me iba a poder sumergir y hacerme yo misma mi salsa molcajeteada la más grande, pero no. Sin embargo, aquí podemos observar, ¿verdad?, que le pusieron agüita para que, pues, uno que otro pescadito, pues, ahora sí que se quiera meter. Entonces, yo, como soy Pisces, pues, soy ese pescadito que se va a meter, ¿no? Entonces, me voy a poner aquí y podemos caminar sobre, si quieren súbanse para que vean el... Aquí ustedes pueden preparar las salsas molcajeteadas más grandes del mundo. Son tan grandes las salsas que no existen. O sea, son tan grandes esas salsas que no se pueden hacer aquí. Entonces, este es el molcajete porque estamos aquí en San Juan Evangelista, la tierra de los... de los... molcajetes. Y eso me conlleva a la tía Patricito que me preparaba mis salsas molcajeteadas. Miren, amigos, ustedes que son jóvenes y jóvenes, muchas veces no saben lo que es una salsa molcajeteada. La salsa molcajeteada tú le echas lo que te es el chile bien asadito, su chilito, su todo. Y con esta cosa que está aquí, tú le vas a hacer así. Así. O sea, sí. Le vas a echar muchos, muchos enjundia. Así, mira. Ahí le vas a mover la salsa molcajeteada. Posteriormente, ya tuvimos aquí, pues, básicamente lo que es el molcajete más grande del mundo, fundado en el año de 1890. Si estoy en una mentira, desmiéntanme. Ya saben que yo a las pruebas me remito, desmiéntanme. Y pues tenemos también, ¿verdad? Ni más ni menos que el cielo, blu, 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 que ya está básicamente anocheciendo. Y yo les quería decir, pues, aquí en San Juan Evangelista, brinquen. Estamos en Jalisco. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero aquí en Jalisco no te rajes. Hay harto caballo. Perdón que tosí. San Lucas Evangelista, entonces no es San Juan. ¿Por qué me están a mí choreando? Desmiéntanme. Ustedes me ven y no me desmienten. Y yo vengo mintiendo. ¿Y les echo a ustedes una mentira? ¿Qué es eso? ¿Cómo te atreves a echar una mentira, Flor Amargo? Bueno. San Lucas Evangelista. Es tierra que desborda talento. ¡Ay! Como yo que estoy lenta. Porque ya tengo sueño. Porque mi talento ahorita está talento. Muy lento. Gran parte de su población se dedica a la elaboración de artesanías de piedra basalto. Con la que elaboran los famosos molcajetes. La salsa molcajeteada. Otra parte de la población se dedica a la música como Flor Camargo. Los grupos de mariachi abundan en esta tierra reafirmando nuestra identidad mexicana de México. Les invitamos a conocer el proceso de la elaboración de los molcajetes. Bueno. Aquí es la tierra del molcajete. Y yo no podía faltar. ¿Por qué? Porque pues yo soy Flor Amargo y a mí me encanta pues el aguacate. Esa es mi fruta verdura favorita. Me gusta que esté bien molcajeteada. Bien hecha. ¡Ole, toro! ¡Echame ese molcajete que ahí te va Flor Amargo y su chisguete! Y luego les voy a cantar la canción del... Fíjate bien. La canción del aguacate. Fíjate bien. Fíjate bien. Esta canción la compuse en el año de 1702. Desmiénteme. Desmiénteme. A mí no me... A mí no me dejes decir mentiras. ¿Ok? Bueno. Este... Como saben, el molcajete, ¿verdad? Es lo que le da el sabor. Como quien dice Álvaro Carrillo, como bien lo dijo, sabor a mí. Entonces, sabor a mí. Estamos aquí en el molcajete. Vamos a cantar en el molcajete la del aguacate. Fíjate bien. Échale aguacate, ese molcajete. Échale aguacate, aguacate, jaz. Échale cebolla dentro de la olla. Échale aguacate, aguacate, jaz, jaz. Esto fue en la cumbia del aguacate, tocada con el ukulele, en el molcajete, que parece pirinola y que parece... La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, pero en realidad es molcajete. ¿O qué demás que le ven cara? Yo también le puedo ver cara de... No sé. Puede ser una ranita. Una ranita y hagan de cuenta que aquí tiene sus ojos. Estas son sus patitas y aquí tiene sus ojos. ¿Verdad? Sí, parece una ranita. Sí. Parece una ranita. Bueno, ya. Ya saben, estamos viajando con Flor Amargo. Gracias a todos mis fans. Familia. Adiós.